Bueno, el ajuar de recién nacido nosotros sería barca de los 350 pesos, que viene la batita, el pantalón y el gorrito. Eso es lo más económico. Después tenés de 520, que es un poquito más armado, que es lo más económico, que es de batita, pantalón, gorrito y la chaquetita. Viste que por ahí lo que te piden los doctores son más la chaquetita porque no se usa más la faja. Bueno, después tenemos otras piezas, que es un poquito más que este, también tiene lo mismo, pero varía lo que es la marca. También va por marca, por precios, son diferentes precios, pero nosotros estamos a tener todo en lo más económico, más linda calidad y económico. Cosa que la gente venga y compre acá también. Pero también depende mucho del tamaño del bebé, como me decías. Claro, el tamaño del bebé. Por ejemplo, si un bebé pesa, como te dije, para prematuro, nosotros casi no vendemos. Lo que vendemos es para un bebé normal, sería de 2 kilos 500, 800 de pendiento, llevan un cero. O si no, desde los 3 kilos, un poquito más, se llevan uno o dos, depende. Lo más económico arranca desde los 300 pesos, después hay opciones de 580, 600. Sí, pero esto, por ejemplo, es conjuntito ya. Después tienen que ir por separado, que nosotros tenemos de 140 pesos, si quieren ir mirando ahí, que son los que tenemos allá, viste. De 140, 180, después tenés manoplitas, que están 70, 90 del escarpín, enteritos tenemos de 550. O si no, todo se va liquidando también, que tenemos de 250 en adelante, viste, que son los percheros en frente. ¿En el caso de los baberos, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, tenemos de 60 pesos, que es solo unidad, o si no tenés así, que viene por 3, que está 400 pesos. También tenemos babitas, 3 por 320, viste, medias 3 por 320. ¿En el caso de los bolsos para llevar las cosas de los bebés, a partir de qué precios se inician? Y desde 1.400. Antes teníamos un poco más económico, pero con el tema de la pandemia está re complicado conseguir. Entonces, lo que se consiguió, por ejemplo, que lo más económico acá, que es 1.400, y el otro que viene ya conjunto, que viene con cambiador, está en 1.800. ¿Es necesario hacer la reserva previo, o hacer el encargo previo de algunos productos, o están abastecidos, tienen stock hasta el momento, por el tema de la pandemia, de las dificultades que existen? Nosotros, en realidad, desde cuando supimos que se iba a cerrar todo, se habló y se empezó a hacer los pedidos de a poquito. Después, cuando se volvió a abrir otra vez, dijimos, bueno, acá, viste, que todo lo que pasó, y se volvió a pedir ya, pero todo completamente. Y ahí nos vamos manteniendo. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos todo, viste, se fue, cuando volvimos a abrir después de la pandemia, nos arreglamos todo lo que era de verano, viste, cosa que se siguió vendiendo, la gente igual nos solicitó, y ahora estamos re bien, se va eligiendo todo, pero de a poquito, se van cargando de a poco y no gastando tanto, viste, pero en lo económico estamos bien de precio. Para los baby shower, mira, tengo los muñecos polialergénicos, los muñequitos de apego, tengo mamadera, tengo chupete, tengo los vasitos con piquitos, también tengo cochecito, tengo la practicuna, tengo el nidito para darle la teta, tengo la capita para tapar el cochecito, tengo el mosquitero. Las bañeras también. Tenemos bañera y tenemos lo que va dentro de la bañera, el reductor también para sentar al bebé adentro. Tenemos elementos para los recién nacidos y también, bueno, las toallas y demás elementos que necesitan, ¿no?, cuando son muy pequeñas. Tengo la toalla, tengo gabero, tengo las toallitas de mano para bebé, tengo limpia mamadera, en fin, tenemos todo para el baby shower. En el caso de, bueno, teniendo en cuenta, como bien decíamos, la economía familiar, me contabas que para los baby shower, cuando los padres buscan conformar toda la lista de necesidades del bebé, ya lo dejan preparado, tienen la oportunidad de dejarlo, así después los invitados simplemente pasan y, bueno, eligen que está dentro de su alcance para regalarle. Sí, para no regalarle todo repetido y todo igual, se pueden acercar acá al negocio y nosotros preparamos la lista de baby shower. Los padres vienen y eligen qué les gustaría que les regalen. Los invitados vienen, se acercan y empiezan a comprar los regalitos para el bebé. Más o menos, con todas las cosas principales incluidas, ¿dentro qué rango de precios se puede armar una canasta con esas cosas? Y todo depende de lo que vos quieras gastar. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, no recargamos las tarjetas, trabajamos hasta en 12 cuotas sin interés. También tenés los días lunes y martes y miércoles que tenés los descuentos en los bancos. Los padres, los más recomendables que se acerquen y puedan elegir, tienen variedad de precios para que puedan ver. Tenemos variedad de precios y también tenemos el álbum para el bebé.